Efectivamente, salieron cinco rescatistas a buscar al hombre hasta las tres de la madrugada, le llamaban, no contestaban, al día siguiente reanudaron la búsqueda y ya lo encontraron, pero sin localizarlo. Hablando de encontraron, este muchacho se perdió un actor en estos días y ayer salieron. Pero no dijeron qué fue lo que pasó. Pero entonces salió la noticia que ya apareció, que él llamó a su familia y le dijo que estaba bien, pero no de la noticia, no de la noticia media. No sabemos, no sabemos qué estará pasando, lo que sea, porque quizás, señores, pueden ser múltiples cosas, no voy a mencionar. Lo gustoso, le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto de las doce. Vámonos entonces ahora con la noticia de Begoña. Bueno, señores, vais a flipar. Flipemos. Sí, flipar, porque un excursionista se perdió durante 24 horas y los rescatistas lo llamaban y él ignoraba las llamadas porque estaba, no conocía el teléfono. ¡Ay, qué ridículo! No puede ser. No puede ser. Pero él era de gallego. Esto fue en las montañas rocosas, creo que era estadounidense. Entonces los rescatistas le comenzaron a llamar, a llamar, a llamar y el otro decía, no, yo no conocía el teléfono. No conozco ese número. Yo decidí y estaba en el pico más alto de las montañas rocosas a 4.400, un metro de altura. Y nada, el tipo decidió no contestar a llamada. Él dijo, seguro es una gente ofreciéndome un paquete de algo. Mira, cuando tú... El cuento de Dios y la barca fue ese. No, cuando, exactamente, cuando tú vuelvas a decir, Katherine, di que esas son Katherine Sada, o no, que si yo qué, que a Mesty, piensa en ese tipo de gente y siéntete bien. Siéntete mejor. Porque eso ni Katherine lo hace. Ni yo. Ni ella, efectivamente. Salieron cinco rescatistas a buscar al hombre hasta las 3 de la madrugada. Le llamaban, no contestaban. Al día siguiente reanudaron la búsqueda y ya lo encontraron, pero sin localizarlo. Hablando de encontraron, este muchacho se perdió un actor en estos días. Ay, sí, ha pedido heredias. Pero no dijeron qué fue lo que pasó. Pero entonces salió la noticia que ya apareció, que él llamó a su familia y le dijo que estaba bien. Pero no de la noticia, no de la noticia media. Por favor. No sabemos, no sabemos qué estará pasando, lo que sea, porque quizás, señores, pueden ser múltiples cosas. No voy a mencionar. Exacto, exacto. A mí que me gusta el chisme, yo quiero llegar al fondo. Queremos por lo menos saber qué pasó. Bueno, pero lo más importante es que él está bien y está vivo, se sabe. Claro, eso lo importante. Yo entiendo tu punto. Buenas. Buenas. Me llama una vez una madre de una amiga preocupada. La amiga sale a las 5 de la tarde y se supone que ya a 5 y 40 debe estar en la casa. Ajá. Me llama, son las 6 de la tarde y no ha llegado y no coge el teléfono. Digo, ¿a qué hora ella sale? A las 5, 6, 7, 8, o sea, a las 8 no llega, vuelve y llámame. Llegó a las 8 y me pregunta la doña, venga, Kai, ¿por qué? ¿Por qué usted sabía que yo iba a llegar a las 8? Digo, doña, en la cabaña son cuatro horas. Hay una cosa de estas que me parece súper graciosa, que es que los del equipo de rescate han hecho una llamada por redes sociales diciendo que si usted se pierde en la montaña, por favor, conteste a las llamadas, aunque no conozca el número, porque pueden ser los rescatistas. Ese llamado, señores, miren, por gente así, por gente así es que los Power Rangers decían los colores. Ese tigre dirá, a 12 de la noche, ven acá, pero de la oficina de abogados no descansan. Yo voy a pagar cuando tenga cuarto. Qué bárbaras. No hay forma. El gusto. El gusto de las 12.